es perú porque kenly neutro son de perú asia es de colombia y archer también colombia versus perú todo en el chat a espamear banderitas de perú o banderitas de colombia para hacer el aguante de cualquiera de los dos jugadores nadie sabe de cuánto el premio 18k bandez under flores gracias por hacerte miembro vayan dejando el like gente bueno pone último enfrentamiento de la noche primera semifinal primera semifinal acá con el tricaster con santi con javi con el negro sexy gracias a dar ok por los 10 pesos argentinos cuando lo vemos que archer empieza a adelantar de a poquito junto hacia uno de los duos más picantes de este torneo no ojito porque hay terrible lo de asia terminaba cobrando el pensalada santi era impresionante no sé cómo lo ve verse a esto uno de los grandes ganadores y semifinalista amigo el sur es un súper su norte camuflado que insano que está archer que está sufriendo mucho me parece que la primera se va para el sur gente gracias por los 50 vamos gente vamos como está viendo el pvp santi uff se le buggeó a santi que no lo escuchamos porque dar un tiro muy bueno que él está pegando que elegente lo que está pegando que en él y uno de los mejores dúo del sur se habrá establecido ya como dúo definitivo está muy tocado lo va a ir a buscar neutro quiere el 2 a 0 el sur sobre el norte están disparándose lo lleva neutro 2 a 0 el sur sobre el norte pero están insanos esto viste lo que están jugando si el pvp entre ellos porque son muy buenos puntos son muy buenos juntos uno que creo que el intratable que el intratable queda solamente hacia muy tocado gracias a uno que los cuentas mexicanos al marce la gozo se la mandó saluda a ser yo tipo los 10 pesitos mexicanos muy complicado hacia lo vaya a buscar lo busca que él no amigo lo que pegarán lo que pegó en sala y score score pega un 294 ensalado remata con un tiro a la cabeza y hace uno para eliminar la acción es perú porque que el ineuto son de perú asia de colombia y archer también los dos colombia ver su perú todo en el chat a espamear banderita de perú o banderitas de colombia para hacer el aguante de cualquiera de los dos jugos gente del otro lado asia y archer que tuvieron una ronda prácticamente de milagro porque la zona hizo mucho lo bajaron hacia lo que pegó en sala está pegando muy insano en la ensalada todo lo que está disparando va a la cabeza tiene la sensibilidad muy ajustada jugando a archer está sufriendo lo salvo lo salvo en sala lo llamo john sientes que tiro le pedo a archer que se encuentra bastante complicado puni ahora queda muy poca vida le toca encerrarse para tratar de curarse rápidamente neutro que va castigando puni pega dos queda muy tocado asia pero que quedó muy solo ahí era el dos por uno se lo quieren llevar kelly que empieza a disparar lo quiere recuperar a neutro va a ver si asia puede ser levantado por archer sale hoy lo que pega archer puede ser para archer tiene que descontar 3 a 1 va ganando el sur sobre el norte es el momento de archer que termina eliminando pero queda muy tocado no lo que pegó a la ensalada jugador competitivo puni amigo demostrando nivel esperando el momento preciso que le quiten la pared y pegando esos dos escopetazos que le da la victoria 4 a 1 para kelly neutro muchas paredes en el campo de juego puni cerrándose las oportunidades cada vez más lo que pegó neutro impresionante lo de neutro pegó un rafagazo directamente a la cabeza que en el que también se va es van jugando escalonados que en el neutro tienen una sincronía impresionante archa archer y asia por ahora no pueden lograr esa sintonía solamente queda hacia con fulvida archer que sobra recuperarse van a saltar esto va a ser un duelo de escopeta pueden tener la ventaja si pegan en la cabeza javi lo bajaban a neutro lo logró recuperar que se le meten dentro de la pared empieza a castigarse no terminan llevando puni hacia si archer logran descontar 42 pero que puede disparos con la mp5 archer que se le mete a kenly que el que tiene que retroceder empiezan a castigarlo a kenly puni se quedaron encerrados oco que quien quiera atrapado que le atrapado neutro que quedó del otro lado el ensalado que logra bajar a uno solamente quedaba se lo terminan llevando 5 a 2 el sur sobre el norte santi amigo se fue hasta la última zona vemos que los dos duos aguanta vemos como que buscan la mejor manera de llevarse a su rival y vemos que un 5-2 contundente para instalar y es porque es quien y neutro el 2 por 1 hay que el y que se aferra la vida porque no lo están pudiendo bajar lo que es que está terrible muy muy insano intenta pegar hacia hacer es un tiro de escopeta pero no va a poder porque se lo tengo que lista intratable gente intratable hasta que pega la ensalada estaremos que el y que se paró duro solo contra dos no lo pudieron dar ni un solo tiro hacia que reciba un poco de daño ahora que el y que quiero conectar no le logra pegar el tiro a la cabeza en nuestro que va soporteando desde atrás teniendo su propio pvp esto es un mano a mano ahora con estos jugadores y lo que se dieron los dos lo que se dieron los dos se vio rojo por los dos lados casi 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 sonó a casco roto pero no se lo rompió solamente queda archer muy complicado para archer puede ser el primer punto para que le para neutro tienen que ajustar muchas cosas hacia se lleva el primer punto y hicimos con eso impresionante 1 a 0 neutro sobre que el mejor de 3 la siguiente sala puede ser la última o puede haber una más para el pensada y neutro que ya entraron a la sala ya están enfrentándose vamos a ver para dónde se inclina la balanza impresionante santi lo viste ese tiro santi con el otro sí impresionante la verdad que más allá del pinto están cuando gracias sean por los dos saludo para mi calvito para carlos y brandon carlos y brandon saludo complicado para asia no es andrés loco javi impresionante gente ellos les ganaron a con feria y cierto sí sí y creo que lo que le pegaron sí le van hacia esa pared que no lo pagó impresionante 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 pero hay que darle el premio a esto impresionante amigo están pegando de una manera criminal santi gracias gerson por los dos soles puni está la cuenta de quién somos perú carajo como lo está viendo santi revivido pero quiero que se concentre como más sucede es que no sé si no es no sé si es como culpar también puede haber una combinación de que no sea el mejor día de arquería hacia y sea el mejor día de que ni neutro quedan 2 contra 1 puni gracias quien por los 100 pesitos te amo no le pueden dar el disparo se defiende muy bien todavía hacia y se lo lleva a ken impresionante lo que está jugando a kenly gente y neutro impresionante avanza neutro solo bastante adelantado y ahí va acercándose kenly da poquito con la desert hacia el chile puni que la están sufriendo o amigo que me voy a ver que pego neutro mano amigo y yo dos tiros no es que no lo dan respirar y los dos tiros a la cabeza y no y acá no lo dan pero gracias a brian por los 10 guatemalteco esta puede ser la última partida de la noche gente por eso es muy importante que se vayan suscribiendo gracias a la última costa por hacer este suscriptor por hacer este miembro mejor dicho se le va a empacar se le empacó todo capa gente todo capa no las tienen súper complicadas están muy enchufadas estos dos tipos que les pasa gracias negro por los 10 pesitos argentinos gracias mejor por los 10 pesitos mexicanos pinche culero bueno javi como lo estás viendo una partida puni pero bastante equilibrada del lado de kenly neutro con un día espectacular pegando todos los jugadores kenly que trata de cubrirse rápidamente muy tocado archery asia no lo que pego asia es el asia que estamos acostumbrados a ver el asia que pega un tiro de 500 queda como medio bugueado si esta bugueado no esta bugueado no puede pasar nada mas javi termina muerto 4 a 1 30k de personas gracias los amo gracias por hacer este miembro encima una combinación letal se mueven rapidisimo gracias a jesor barreto por los 2 soles sobre el terror de su gracia pro payaso por hacer este miembro gracias a todos los que se hacen miembro gente recuerden todo lo de youtube y lo denimos que a partir a partir del miércoles todos los directos van a ser solamente en youtube hasta que encuentre plataforma se complica ahora se complica ahora uy lo que dispara el pensalá se la avanca el pensalá solito ah la hizo creo que en esta se termina complicando uy la zona se complicó hacia en esa ahi salio kelly nooooo what the fuck el tiro que pegó amigo que jugada loco lo querían dejar encerrado eran 2 contra 1 eso le da asi lo que se venia habiendo como un punto mas para asias y archer vemos que la solucionaron super bien en sala y escor uff y aparte pegó el salto por la cerca empaque what the fuck man ayy loco loco anda muy complicado hacia y archer como estan pegando gracias rafael por el 10 pesito argentino mira como se mueve no muy insano el salto del tigre el salto del tigre el salto del tigre patentado y todo muy complicado espero verte por aqui en copa reyes 4.0 tu hijo dominio me conoce te puede decir te esperamos con los brazos abiertos eso seria gran bendicion para nosotros te admiramos mucho lo vamos a hacer para torneo gracias por los 10 dolarazos che match point aguante lo vemos a kenly que empieza a disparar va tratando de adelantar kenly puede kenly oh recibe daño kenly oh hay que lo bajan uy 2 para 1 hay lo que pegó neutro pero 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 puni puede ser la ultima ruta que tenemos no esta muy loco neutro gente y kenly reyven a sus compañeras cada uno creo no no se quedan con el ancho si si no es afuera se esta curando Asia Archer locura ahora vuelve el 2 para 2 uy no la gracias Archer gracias por los 10 pesos mexicanos ah gracias Ronaldo Lope por hacerte miembro te amo ay que pasa bajaron a 1 queda Ken queda Ken solito Ken la puede hacer no muy tocado nooo otra ronda mas gente estamos cuando lleguemos a los 900 me etiqueta en historia y subo todo cobro hacia ay lo que pegó neutro man neutro amigo pum muy copiado no lo que estan pegando y eso que Archer y Gracia son un jugadores muy rápido pero el nivel de kenly neutro super saiyahill nooo nooo amigo con doble man nooo todo rojo aplausos gracias Alas David aplausos uy que tipos tan locos con ido el ensalá y neutro primer finalista hay que anotarlo nooo 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 nooo